Ya viste a Adamari López con su nuevo look, foto, AP hace unos años Adamari López perdió a sus papás, y este fin de semana volvió a sufrir un profundo dolor con el sensible fallecimiento de su abuelita, la mujer que la motivó a seguir sus sueños en la actuación. Desde que era muy pequeña, la actriz y conductora tenía una excelente relación con su abuela Elba y a través de su cuenta en Instagram la despidió con un emotivo mensaje, gracias por tu cariño abuelita Elba, ve tranquila y continúa enviándonos tus bendiciones desde el cielo. Te quiero. Descansa en paz, fortaleza para toda la familia de mi Titi, afortunadamente Adamari cuenta con el apoyo de su esposo Tony Costa y de su pequeña Alaya que llenan de alegría sus días que la bondad de nuestro corazón siempre esté presente en nuestras palabras y nuestras acciones. Todos tenemos nuestras batallas, momentos difíciles que se sobrepasan con más facilidad cuando nos topamos con personas nobles que con una sonrisa transforman sin saber nuestro día, escribió Adamari en su cuenta de Instagram y así es, una sonrisa puede transformar. El día de otra persona y eso lo sabe muy bien Adamari, pues a pesar del fallecimiento de su abuelita, este lunes, durante la transmisión de Un Nuevo Día, la conductora lució muy feliz y sonriente como siempre. En sus historias en Instagram, Adamari publicó una fotografía con un look muy sensual y aunque ello no acostumbra mostrar de más en sus redes sociales, cuando lo hace sus fans se enloquecen. Esta vez presumió sus torneadas piernas al usar un mini vestido rojo y dejar al descubierto sus hombros, aquí la imagen. Foto, Instagram, stories, Adamari López, la hermosa puertorriqueña recibió cientos comentarios que elogiaron su belleza y también destacaron su elegancia, pero también, y como ha sucedido en los últimos meses, le escribieron mensajes que tenían que ver con su peso. Pero eso no es impedimento para que la bella conductora muestre un poquito más pues ella luce fantástica. ¡Gracias!